Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en la Dirección de Cultura con su director César Larrude que nos va a comentar sobre, bueno, un acto muy importante y cómo se preparan, porque no va a haber solamente acto, así que bueno, cómo se preparan para esa jornada. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Eli. Muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura. Efectivamente, el 9 de julio se cumplen 207 años de la independencia de nuestro país y lo vamos a festejar a las 14 horas, es el acto oficial, el acto protocolar. Seguido a eso, el Tedeum en la Iglesia de San Pablo y posteriormente, desde las 15, un gran desfile comunitario donde están invitados a participar todas las instituciones de salto, todas las agrupaciones artísticas, todas las agrupaciones culturales y de todo tipo que deseen hacerlo. Para eso, les vamos a pedir que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook, en Cultura Salto. Se acerquen a la Casa de la Cultura, Sarmiento 126, o se comuniquen por nosotros telefónicamente y les vamos a brindar la información para que puedan participar del desfile. Ok. Hablas de este desfile, ¿pueden participar entonces diferentes agrupaciones? ¿Hay alguna característica que tienen que tener en cuenta? No, simplemente las agrupaciones no comerciales, que sean instituciones de bien público o que tengan cercanía a la sociedad, están totalmente invitados a participar sin ningún tipo de limitación. Ok. Bueno, reiteranos entonces, 9 de julio, ¿a partir de qué hora? El 9 de julio, a partir de las 15 horas, perdón, de las 14 horas es el acto, el cronograma de eventos, empieza a las 14 y a las 15 es el desfile por calle Buenos Aires. Ok. Bueno, muy importante entonces tener en cuenta esto, todas las agrupaciones de salto tienen que estar atentas para poder ser parte de este mega desfile. Pregunto, digo, por ejemplo, ¿los centros tradicionalistas pueden participar? Porque se había dicho en algún momento que querrían participar tal vez de otro evento durante el año. Ya están todos invitados en los centros, por si alguno todavía no recibió la carta, pero sí están todos invitados. Las agrupaciones de auto, las agrupaciones deportivas, artísticas, culturales, de todo tipo, educativas por supuesto, todas las instituciones y agrupaciones que desean participar están invitadas. Aprovechamos ya para contarle a los vecinos y a las vecinas de la calle Buenos Aires y de las entradas a la calle Buenos Aires, que va a haber un dispositivo de tránsito, lógicamente, el domingo 9, desde media mañana, para empezar a preparar toda la calle de Buenos Aires para el desfile. Van a estar las arterias cerradas seguramente al tránsito, ¿hasta qué hora? Como habitualmente hacemos, el diagrama de cortes es como parecido, muy parecido al desfile de centros tradicionalistas del verano. Se va a cortar desde la mañana hasta terminado el desfile, que será ya por las 4 de la tarde, 5. Excelente, bueno, tenemos entonces un fin de semana cargadito, no te voy a preguntar por otras cosas porque todavía sabemos que están en tratativas algunos detalles, pero bueno, tenemos un fin de semana donde hay mucha actividad en nuestra ciudad. Hay mucha actividad en nuestra ciudad, bueno, vamos a ir hablando en la semana, pero el 9 de julio por lo pronto tenemos este gran desfile comunitario y el lunes vayan preparándose para ir al teatro también porque tenemos una nueva presentación de un ciclo que viene de la mano de la provincia de Buenos Aires, del Instituto Cultural, protagonizado por Nora Cárpena en el Teatro Roma a las 8 y media de la noche, una obra de teatro, rememorando al viejo radioteatro que escuchaban nuestros padres y abuelos por la radio con entrada del libro y gratuita, pero ya les voy a contar en la semana. Ok, ¿reiteramos entonces el 9 de julio? 9 de julio desde las 14 horas en Plaza San Martín y a las 15 comienza el desfile comunitario. Muchas gracias. A ustedes.